Open your ear. Don't let them go to you, Mr. Trump. Si cuestionamos el holocausto judío, hoy nos levantamos en contra del intento de un holocausto contra el pueblo musulmán del mundo, de la persecución contra el pueblo musulmán. ¡Papria, papria, papria! ¡Jamás debe ser tocada! Estamos en contra de la persecución de los musulmanes. Si cuestionamos... ¡Venezuela le da lo que va a prevalecer! ¡Son los millones! ¡Vamos! ¡Sin 60 y de México! ¡Y allá viene! ¡Papria, papria, una escuela! ¡Vamos! ¡Venía el presidente Nicolás Maduro! ¡L amor con amor se paga! ¡Papria, papria, 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 papria. Gracias.